Pues con toda la información importante sobre los banners de la 4.6 de Genshin Impact, hablaremos un poco del tema de que Forina no vendrá. Como saben, la versión 4.6 trae como personaje nuevo a Arlechino, y se esperaba a Forina como personaje rerun. No obstante, con la información que salió recientemente, todo parece apuntar a que Forina no tendrá un banner rerun. Esto es bastante curioso, pues los personajes que sean Arconte o tengan el rol de Arconte, suelen tener su primer rerun cuatro versiones después de su lanzamiento. Pero sabes que también es bastante curioso, que Nobile sí cumplió con esa regla. Salió en la 4.1 y tuvo su rerun, o tiene su rerun en esta versión, la 4.5, mientras que Forina no vendrá en la 4.6. Por un lado, hasta cierto punto tiene sentido, aunque es raro, pues dentro de toda la información que se liqueó del contenido de la 4.6, no aparece una segunda misión legendaria para Forina. Esta segunda misión legendaria normalmente es la que trae el nuevo jefe semanal, y está ligada al rerun del Arconte. Pero bueno, en ese caso, tampoco Nobile tuvo una misión legendaria, una segunda misión. Sin duda, Joyoverso está haciendo cosas bastante extrañas con los personajes de Fontaine. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con tus amigos. Y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!